Hace unos cuantos minutos Fortnite acaba de dar lo que serían los primeros teasers y filtraciones de la temporada 3 del capítulo 3 En esta ocasión estos teasers básicamente se dieron mediante su cuenta oficial de Twitter, como pueden ver es Fortnite Y básicamente esto es lo primero que nos muestran, lo que sería la primera palabra o teaser sobre la temporada 3 del capítulo 3 En esta ocasión como pueden ver es esta imagen la cual es vibing que pues traducido sería vibración Es básicamente lo que nos dijeron y la palabra con la cual se describe la temporada 3 del capítulo 3 Que como pueden ver pues básicamente es todo esto, sin embargo no es todo Ya que como pueden ver aquí nos dejan una página en la cual si entramos directamente Esto nos manda a lo que serían los teasers para el pase de batalla de la temporada 3 del capítulo 3 Como pueden ver aquí nos aparece la palabra de vibing y básicamente nos empieza a aparecer como lo que sería todo esto Como puedes ver en la parte de arriba dice temporada 3, temporada 3, vibing Y pues bueno si vamos bajando como puedes ver aquí nos dice vista previa del catálogo del pase de batalla del capítulo 3 de la temporada 3 Aquí básicamente nos van a mostrar lo que serían las imágenes de este nuevo pase de batalla Si se dan cuenta esta skin ya la conocíamos de hecho ya se había filtrado y dado a conocer Pero como pueden ver aquí parece que nos muestran dos estilos Una donde parece que tiene el pantalón azul y otra donde parece que tiene el pantalón rojo Y eso no es todo como puedes ver aquí ya parece de cuerpo completo Por lo que este skin mínimo tendría estos dos estilos Si bajamos un poco más aquí se nos presenta una nueva skin Como pueden ver aquí incluso parece ser que tiene tres estilos diferentes por lo que se alcanza aquí a ver La verdad es que es una skin bastante interesante y de esta no conocíamos nada en absoluto Pasando a la parte de abajo como puedes ver aquí incluso vemos como lo que sería como una especie de escudo Básicamente aquí aparece la misma skin solo que con otra pose Y bueno si vamos bajando nos van presentando nuevas skins En esta ocasión aquí como se dan cuenta tenemos una nueva skin De la cual todavía no conocíamos La verdad es que incluso esta aparece como una especie como de banderas en la parte de atrás Yo creo que lo más probable es que sea su mochila En esta ocasión básicamente este sería uno de sus estilos Y como puedes ver aquí aparecen las tres skins que nos dieron a conocer En esta ocasión aquí vemos otra de los estilos que va a tener este skin En esta ocasión va a ser negro con morado Aquí también vemos otro estilo La cual este es el estilo que creo que se mostraba en la imagen enfrentada Y bueno aquí tenemos la otra skin Que como les digo de esta no conocíamos absolutamente nada hasta el día de hoy Y si bajamos como puedes ver nuevamente se muestra la palabra Nos aparece todo lo que serían las tres skins que se acaban de dar a conocer Y bueno aquí como puedes ver abajo dice temporada 3 y pues otra vez vista previa del catálogo de las skins Entonces como pueden ver aquí básicamente esto es lo que nos acaban de dar a conocer Tanto tres skins del pase de batalla Así como también la palabra con la cual se va a describir que va a ser vibing o vibración Algo bastante interesante y pues bueno básicamente esto es lo que nos acaba de dar Fortnite Sobre esta nueva temporada 3 del capítulo 3 Y bueno pues esas no fueron todas las filtraciones que nos dieron a conocer Como pueden ver aquí nos muestran lo que sería el skin de Darth Vader Que como puedes ver es básicamente esta que tenemos por aquí En esta ocasión como ya se había dado a conocer Básicamente estará dentro del pase de batalla Y este es el primer vistazo que tenemos También como pueden ver Obi-Wan va a tener un nuevo estilo En el cual aquí va a tener su capucha Incluso los dos personajes se dieron a conocer Y se vieron dentro del evento final de esta temporada Y bueno aquí como tal vemos la primera imagen de Darth Vader Y déjenme admitirles que yo tenía bajas expectativas de este skin Pero ahora al verla de esta forma sin duda alguna creo que hicieron un muy buen trabajo A pesar de que como prácticamente si te das cuenta es igual Creo yo que los detalles que le metieron a la skin están bastante bien Y pues básicamente esto es todas las filtraciones y tizas que tenemos actualmente de esta temporada 3 del capítulo 3 Lo más probable es que sea lo único que tengamos hasta el día de mañana que inicie la nueva temporada Y bueno pues eso fue todo por el video Si te gustó también sería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video